Quiero ser mamá otra vez, quiero ser mamá, de que para el próximo año, para el próximo año, que como sea, con el amor, sin el amor medicinal, eso ya lo dirá el tiempo, pero muy posiblemente si quiero, lo estoy pensando muy bien para el próximo año, ojalá, esos son mis planes, los del zarquito del cielo puede que sean diferentes, pero ay niñas, me picó el bichito de la maternidad. Tatiana Murillo, mejor conocida en redes sociales como La Barbie Colombiana, le contó a sus seguidores que su instinto maternal volvió a despertar, confesando que quiere tener un segundo hijo, y es que a propósito de esto, aprovechó para contar algunos detalles de sus planes de vida, desde la fecha hasta el método que va a emplear para poder cumplir esta meta. Ya las vi a todas ustedes, Barbie muestra el novio, Barbie está en embarazo, niñas no, además en época donde la medicina está tan avanzada, no necesitamos un hombre para ni entrar, que tal no llegue el amor de mi vida y haga lo de la EPA Colombia, de que quiero ser mamá otra vez, quiero ser mamá, de que para el próximo año, para el próximo año, que como sea, con el amor, sin el amor medicinal, eso ya lo dirá el tiempo, pero muy posiblemente si quiero, lo estoy pensando muy bien para el próximo año, ojalá, esos son mis planes, los del zarquito del cielo puede que sean diferentes, y es que acordémonos que recientemente ella estuvo envuelta en una polémica luego de recibir varias amenazas de los seguidores de Wexcall, cuando ella hiciera correr el rumor sobre el hecho de que él tiene una presunta hija, comentarios que dieron pie a muchos mensajes negativos en contra del influencer, sin embargo, la Barbie colombiana no dudó en denunciar contra todas las entidades competentes, esta serie de amenazas en su contra, siguiendo adelante con su contenido como es de costumbre, con esto en mente, Tatiana Murillo le confesó a sus seguidores que quiere volver a experimentar una etapa importante de su vida, la cual al parecer estaba empezando a extrañar, ahora que su hija cumplió 15 años, Acompáñame a este día de chicas con mi hija, salimos a comprar cosas innecesarias, mi Shuge hija patrocinó mis compras de hoy, comidita time, y chismecito, me antojé de regalarnos una bobadita de oro, pero la Diana había bloqueado mi tarjeta, y le escribí a mi joyero de confianza, llegó en menos de una hora y le pagué contra entrega, y así reaccionó mi hija, así de fácil es hacerla feliz. Y es que dice que ser mamá nuevamente es lo que ella necesita, si bien de momento la influencer no ha confirmado que tiene una pareja o un futuro pretendiente en la mira, dejó entender que esto no representará un impedimento para que ella ahora pueda llegar a tener otro hijo, jugando con la idea de recurrir a la inseminación artificial. ¿Qué piensa usted sobre esto? Cuéntenos en los comentarios. Más top de internet, lo encuentras aquí en lo más top. Más top de internet, lo encuentras aquí en lo más top.